Hoy estamos iniciando la obra número 40 de nuestro programa Parques para la Gente, aquí en el barrio El Progreso, en Santa Lucía, donde vamos a tener casi una hectárea de espacio público recuperado, con una gran cancha de fútbol, así como también con su cancha múltiple, gimnasios biosaludables, juegos infantiles, senderos peatonales, zonas verdes, zonas de esparcimiento y alumbrado público. Pero lo más importante es que vamos a tener el primer gimnasio de boxeo, porque aquí hay una vocación impresionante. Los niños, los jóvenes aman este deporte y se les va a dar las herramientas para que salga de aquí, se convierta y nos consolidemos como una cuna de boxeadores. Reusen Martínez, alcalde del municipio de Santa Lucía Atlántico. Hoy tuvimos la presencia de nuestra gobernadora en este territorio tan hermoso como lo es mi municipio Santa Lucía. Tuvimos la fortuna de sembrar ese primer árbol de manera simbólica, lo que representa el inicio de la construcción de nuestra cancha Barrio El Progreso en este gran programa que viene desarrollando la gobernación de manera transversal en todo el departamento como lo es, plazas y parques. Tendremos espacios con gimnasios, con gimnasios de boxeo, biosaludables y una hermosa cancha con todas las medidas y estándares que hoy requieren para jugar un fútbol profesional. Bienvenido a Santa Lucía Parques para la Gente. Buenos días, mi nombre es Luis Mercado. Pues sería algo muy bueno, algo que nos conviene tanto como a la comunidad aquí del pueblo como a nosotros los futbolistas, ya, porque, o sea, sinceramente, como estaba todo en la cancha, antes era un proceso poder jugar, un proceso poder estar aquí, poder reunirnos, poder recrearnos, ya. Entonces, para mí sería una felicidad que ya todo se esté dando, que ya sea una mejoría para todos. Incluso aquí nos podemos, no solo beneficiar nosotros los futbolistas, sino que también como van a ser parques recreativos, también los muchachos ya no estarán como metidos en otras cosas, ya. Pero para mí sería una idea muy buena y, pues, dar gracias tanto como a la gobernadora como a los demás que están apoyando este proyecto. Bueno, buenos días. Mi nombre es Lorena Ortiz Ortega. Soy habitante de este municipio. Bueno, la verdad es que la opinión que yo tengo sobre esta obra que hoy nos llega a nuestro municipio de parte de la Gobernación del Atlántico es que estas son obras que nos benefician como comunidad, como municipio, porque nos traen la prosperidad, nos traen fuentes de trabajo también para la juventud, que hoy en día, pues, en eso estamos bastante bajitos. Y, bueno, ¿qué puedo yo decirle? Darles también las gracias a Dios por toda esta obra que hoy inicia aquí en nuestro municipio de Santa Lucía Atlántico. Vamos a ver, sí. Vamos a ver, sí. ...parte de parques para la gente. Mi vida de guardianes es la gente, son ustedes, la comunidad, los vecinos, los que realmente conocen este espacio público, porque les ha pertenecido a ustedes durante años y ha sido el parque de ustedes. ...que dignifican la vida de las personas y, sobre todo, la de los jóvenes. En ese orden quisimos arrancar, Jorge, recuerdo yo, con la cancha El Progreso. ...venir a practicar deporte desde muy temprana, hasta altas horas de la mañana, hasta altas horas de la noche, como lo dice la gobernadora, porque además vamos a dejar todo este entorno con un sistema de iluminación LED que garantiza el mejor alumbrado para que se sientan seguros. ...y hoy les digo a todos los habitantes de nuestro barrio, vamos... ...nosotros mismos vamos a asesorar a los senadores de aquí, no permitir que venga una persona a la gente. ...bueno, nuestra gobernadora tiene una agenda bastante alejada. ...y solamente, claro, seguimos, como te digo, siempre queriendo articular con las buenas intenciones. ...y a favor de Dios vamos a construir un sacudente tipo uno de los que hoy, por intermedio del Ministerio del Interior, ...y debemos ser los primeros vigilantes para que no vengan estos malos, inspeccionados, para querer dañar estos bonitos espacios que son para nosotros. ...y a crear... ...defección de... ...y a ver, eso es. ¡Eso! 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 ...y a laeras salvas... ...y alcanza... ...y a la zonas... ...y a la mañana ...y se une de mama la rena de asola. ...y a la mañana ¡ officially la vemos! ...y a la mañana ... Gracias.